¡Hola a todos! ¡Chao a tutti! Hoy vamos a continuar repasando el contenido de la clase anterior. Dar y pedir datos personales. De pronto, ¿estás listo? ¡Incomenzamos e empezamos! Observa y escucha atentamente. Juana está en la recepción de un hospital y tiene que dar sus datos personales. Escucha y completa la información. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juana Hidalgo. Juana, ¿cuántos años tienes? Tengo 38 años. ¿De dónde eres? Soy cubana, de La Habana. ¿Cuál es tu número de teléfono? No tengo teléfono de aquí. Mi número es cubana. ¿Tienes correo electrónico? ¿Cómo? ¿Tienes e-mail? Ah, sí. Juana1 arroba e-mail punto com. Gracias, espere en sala 1. La enfermera la llamará. Muchas gracias. Completa la tabla con la información anterior. ¿Vale? Nombre. ¿Cuál es? Nombre. Edad. Edad. Nacionalidad. Ahora, observa atentamente y responde. ¿De qué país proceden estas cosas? El sushi es japonés. El tango es argentino. La pizza es italiana. Adesso, pensa a una parola muy importante para ti. Piensa en una palabra muy importante para ti. ¿Cómo se dice esa palabra en español? ¿Cómo se dice fue la parola en español? Utiliza la siguiente frase para preguntar. ¿Cómo se dice cane en español? ¿Cómo se dice cane en español? Se dice perro. Perro. Déjame un comentario si te ha gustado la clase de hoy. Y suscríbete. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!